Música A todos los niños les gusta jugar Perseguir el viento, saltar y brincar El suelo se encanta para disfrutar Aunque si llovizna, vamos a explorar Siempre dibujamos Nos gusta pintar Jugar con voz brujas y siempre soñamos Soñar a ser grande Por medio del juego Compartiendo juntos Todos aprendemos